Mi alma bonita, estás aquí y te veo. Mi espíritu se alegra de que hayas entrado a este mensaje, pues es una de las señales más genuinas que tus seres de luz pueden y hacen por ti. Su magnificencia está obrando a tu alrededor por derecho divino y de nacimiento. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, hoy te entrego el poder de la gran invocación, el poder del yo soy. Hoy convergen aquí todos los ángeles y arcángeles de la corte celestial, todos están presentes porque ellos vienen a recordarte tu gran poder. Yo soy es la actividad de esa vida. Cuando dices y sientes yo soy, liberas la fuente de la vida eterna para que fluya sin obstáculos en su curso. Le abres el camino, la puerta a su flujo natural e ilimitado. Amado mío, cuando dices yo no soy, le cierras la entrada a esa poderosa energía. Recuerda que el yo soy es la auténtica actividad de Dios. Presta atención a esta singular particularidad. La expresión de todo individuo en todas partes del mundo, sea a través de la palabra hablada, el pensamiento, la emoción o el sentimiento, es yo soy, reconociendo así su propia divinidad. Hijo mío, intenta mantener atención sobre tus pensamientos, palabras y expresiones, aún sean silentes, ya que cada vez que dices yo no soy, yo no puedo o yo no tengo, estás cortando, estás estrangulando esa gran presencia, esa fuerza en tu interior. Crea conciencia sobre ello, porque tanto el yo soy o el yo no soy tienen poder creativo y de manifestación. Mi alma bonita, cuando haces una declaración utilizando las palabras yo no soy, pones en movimiento una energía poderosa e ilimitada que continúa actuando, a menos que la detengas y sea transmutada. Hoy te traen una gran invocación en forma de afirmación que te ayudará a validar tu gran poder, dice así. Yo soy la inteligencia infinita que manifiesta salud perfecta en mi cuerpo, abundancia y prosperidad en todos mis asuntos. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la inteligencia infinita que manifiesta salud perfecta en mi cuerpo, abundancia y prosperidad en todos mis asuntos. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la inteligencia infinita que manifiesta salud perfecta en mi cuerpo, abundancia y prosperidad en todos mis asuntos. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, tu mente es como una gran antena, capta aquello con lo que estás en sintonía ya sea positivo o negativo. Todo va a depender de tu frecuencia. Empieza a escuchar lo que dices. Si tus labios pronuncian palabras negativas o limitadoras, cámbialas. Si conocieras el poder de tus palabras, tendrías más cuidado con lo que dices. Recuerda mi alma bonita, el universo responde con sí a cualquier cosa que digas, no importa que sea lo que decidas creer. Si escoges creer que no eres gran cosa, que la vida nunca será buena contigo y que jamás conseguirás nada de lo que quieres, el universo te responderá y será exactamente eso lo que tendrás. En el momento en que empieces a cambiar, en el momento en que estés dispuesto a traer el bien a tu vida, el universo te responderá en consecuencia. Hoy no olvides que atraes a tu vida lo que más piensas o lo que más sientes. Te amamos mucho. No me cansaré de agradecerte, de celebrarte y de engrandecerte, pues recibo en cada momento tu luz cálida y tu apoyo constante. Siempre estás en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, así como todo el universo. Te aliento desde el corazón que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así seguimos ayudando a más personas. No olvides activar todas las notificaciones y la campanita, pues de esta manera recibirás inmediatamente la publicación del mensaje divino del día. Que la luz de los ángeles, arcángeles y todos los seres benevolentes y amorosos del universo se hagan en ti y te guíen y ayuden siempre. Nos vemos mañana. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.